Viernes 21 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Monteando al oeste de Sierra Morena. Nos desplazaremos a las manchas de Sierra Morena, zona donde las diferentes especies cinegéticas... ...encuentren el hábitat perfecto para su defensa y alimentación. El escenario será la emblemática finca de Esa la Noria, conocida por la mayoría de los cazadores... ...por los buenos resultados de trofeos que brinda cada año. Aquí, en Cazavisión.